Estamos con Mariana A. en la presentación de Espacio Clarín de la temporada de Mar del Plata, que vos vas a ir una vez más con la revista de Cocodrilo. Bueno, contanos cómo es esa experiencia. Bueno, la verdad que es excelente. Aquí estamos con todos los compañeros, actores, actrices, bailarines, de todo un poco, en donde la estamos pasando muy bien, la experiencia de trabajar en Cocodrilo es muy divertida, porque es una revista, una revista en la cual lo que hace es la reglámula a la calle Cordenia, te diría. Digo a la calle y no a la calle corriente, porque eso está en Mar del Plata, obviamente. Pero con trabajar con Omar Juárez siempre es muy divertido, muy divertido. Aparte, Omar viene confiando en vos hace muchos años, porque estás hace varios años en Cocodrilo, en Buenos Aires. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, hace mucho tiempo que lo conozco a él personalmente, porque ahora es mi amigo. Pero más allá de todo eso, en la revista es como que de alguna manera nos vamos apoyando uno al otro. Y el otro día estuvo Lizzie Tagliani bailando con Tinelli en el Acuadans y llevó a algunas personas trans. ¿Tú hubiera gustado participar del programa, participar del programa de Tinelli? A mí me gusta más Susana. Ah, ¿cómo a mí? En eso coincidimos, ¿no? A mí me gusta más Susana, me gusta el programa de Susana, que quiero que te diga. Lo que tiene que ver con competencias a esta altura de mi vida, la verdad que ya no sé si la soporto. Competencias, estoy hablando de lo que tiene que ver con el baile y con todas esas cosas. Ya no estoy para eso, ya no. Y aparte de Cocodrilo, que venís todo el año y ahora vas a hacer la revista, ¿tenés algún otro proyecto? Sí, 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 sí. Lanzar mi nueva marca de ropa. Y, por sobre todas las cosas, siempre lo mismo, dando clases de teatro como siempre y siguiendo en la Argentina y apostando a esto, que es una lucha constante. Hablando de teatro, que vos das teatro, no sé si sabías que hay una cooperativa de arte trans que yo conozco a la presidenta, que es Emma Serna, y que yo siempre le digo mi opinión personal, que es que estaría bueno que se integren con todo, porque en esa compañía solamente actúan personas trans. ¿Vos qué opinás al respecto? Me parece que no. Tiene que ver, yo siempre fui de los que piensan que esos autodiscriminares, todos somos iguales. Vos es igual que yo, yo soy igual que él, él es igual que mi vieja. O sea, el hacer gueto, eso no está bueno. Entonces, no sé si está tan bueno el tema de cómo se usan por un lado y tres sensores por el otro. A mí me gusta la inclusión. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Felicitaciones y todo el éxito con Cocodrilo. Gracias. A vos, mi vida. Gracias.